Grandiosa corrida mixta Domingo 24 de Abril En la Monumental Plaza de Toros Santo Tomás 12 del Mediodía Para el Cartel Internacional Eduardo Valenzuela Manolo Juárez el Poeta México Rafael Maldonado Perú Banderilleros de la Feria del Señor de los Milagros 6 Toros 6 ejemplares de casta 6 De la ganadería Flor de Chapiña Del Señor Benito Álvarez Valencia Gran Mano a Mano De Nanitos Toreros John Peña por Chumbivilcas Versus Alfredo Romero El Niño Alfredito por Huaraz Gran presentación de artistas del momento La Dinastía de Raúl Chávez Por tu carajo Que ya no me quieras Sumaj Perú Jeta, ve, detente la toca Dime por qué estoy estiendo Sammy Perú ¿Cómo se puede olvidar? Aventuras Perú Hermanos Peña de Colquemarca Mantengamos todas las medidas de bioseguridad Recuerda Domingo 24 de Abril En la monumental Plaza de Toros Santo Tomás 12 del mediodía El Niño Alfredo Romero ¡Gracias!